Juan Carlos Martínez Jiménez estuvo a punto de ser linchado por habitantes de la segunda sección de Juchitán por participar en el asalto a dos mujeres y un hombre. El presunto delincuente de 30 años de edad fue detenido en la calle de Hidalgo luego de ser reconocido por las víctimas. Los cómplices de este individuo escaparon y evitaron el enojo de la muchedumbre, que tundió y desnudó a Juan Carlos. Así lo exhibieron por varias calles hasta llegar al Palacio Municipal, donde lo entregaron a las autoridades. Por su parte, en San Jacinto Amilpa, ciudadanos también detuvieron a otro sujeto involucrado en robos. Con información de MBM Televisión.